Ante la escasez de oxígeno medicinal que se registra a nivel nacional, el gobierno del Cesar, en alianza con la red privada, puso en funcionamiento dos plantas generadoras de este insumo en el Hospital Rosario Pumarejo de López, con el fin de abastecer a las IPS del sector público y privado que así lo requieran. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, destacó la importancia de esta gestión teniendo en cuenta el momento crítico que vive el país a raíz de la pandemia, la situación de orden público a nivel nacional y la alta ocupación de camas UCI-COVID en el Cesar. Esto es un gran apoyo a los hospitales y clínicas, ya que se está presentando demora en la llegada del oxígeno y a la poca existencia de este insumo se suman los cierres de vías que hay por estos días. Con este oxígeno ayudamos a salir adelante a muchos pacientes que lo necesitan. Con la puesta en marcha de estas plantas de oxígeno, las IPS que tengan riesgo de quedarse sin oxígeno podrán llenar sus balas mientras llegan los carrotanques a abastecer estas instituciones. La intención es llenar balas de oxígeno en alrededor de 300.000 litros diarios, lo que abastecerá en un promedio de tres días a las instituciones de salud que lo soliciten, aseguró el secretario de Salud Hernán Vaquero Rodríguez, quien señaló que las clínicas y hospitales podrán acceder a este servicio mediante un horario establecido, teniendo en cuenta capacidad y necesidades de cada institución. Hoy se logra una importante gestión acá en el Hospital Rosario Pomarejo de López, en una alianza con el gobierno del Cesar y con la red privada para poder dotar y poner en funcionamiento dos plantas de oxígeno que generarán oxígeno medicinal ante esta escasez que hoy tiene el país y que permitirá llenar balas de oxígeno en alrededor de 300.000 litros diarios que nos permite darle un apoyo mayor a cada una de las redes públicas y privadas del departamento en el momento que vivimos hoy ante esta escasez y que muchas veces los retrasos que podemos tener, no solamente porque no tenemos oxígeno, sino también por las cierres de las vías, por retrasos que puedan haber en algunas partes del país y que hoy con esto pueda darnos un poco más de respiro para que tengamos más oxígeno en las clínicas y hospitales. La intención precisamente es que puedan acceder todos, todas las entidades públicas y privadas que hoy tengan déficit de oxígeno, estaremos ya haciendo la comunicación respectiva para que en horarios específicos puedan acceder a buscar este importante medicamento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.